Música A los pájaros nunca se han callado, me hizo poco que ya encima no aguanto, me hizo poco que ya encima no aguanto, me hizo poco que ya encima no aguanto, mi tristeza sienta aquí en mi corazón. Música Yo no sé qué voy a hacer si no regresa, mi tristeza moriré yo sin tu amor, y de luna como le hago por mis penas, aconsejándome por mi corazón. Y si acaso desreciendo tú la miras, y de luna que regrese por favor, y de luna que extraño y que la quiero, y que yo vivir no puedo sin su amor. Música 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 Yo no sé qué voy a hacer si no regresa, mi tristeza moriré yo sin tu amor, y de luna como le hago por mis penas, aconsejando a mi pobre corazón, y si acaso desreciendo tú la miras, y de luna que regrese por favor. Música Música